Para el futuro hay cosas que me excitan muchísimo como madridista Y una de ellas es este Levantan la sanción a los corruptos del Atlético de Madrid Y el entrenamiento, todo lo que tienes que ver para ese juego contra el Granada ¡Venga! ¡Empezamos video! ¿Qué tal familia? ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Siempre les digo lo mismo, un abrazo enorme hasta cualquier parte del mundo Donde hay un madridista Y bueno, rápidamente hoy nada más para informarnos Estamos en el sede oficial Día de las Madres en México Y bueno, tenemos que festejar a la jefa de todos los mexicanos A nuestra madre por supuesto En el video yo le mando un enorme beso y un fuerte abrazo A mi madre y a todas las madres también de ustedes como madridistas Y que, bueno, que nos soportan, que nos aguantan Y que entienden nuestro amor por el madridismo Así es que, un enorme beso y un abrazo a todas las mamis del mundo Y del canal Ahora, por donde lo quieras ver Lo de Hendrik está haciendo una locura Con tan solo 17 años ya está deslumbrado también en la Copa Libertadores Un torneo que yo creo que comienza a marcar las diferencias Entre los grandes futbolistas y los que no de Sudamérica Y bueno, el día de ayer Palmeiras contra Liverpool El equipo de Hendrik gana 5 por 0 El Liverpool por supuesto de América, no el Liverpool de Europa Hendrik no estudia a sus rivales Este festejo lo hace cada fin de semana Es la clásica de Hendrik Es Kong Es Kong, literal, es Kong Él mismo lo ha puesto No ofende a nadie Ahora, quien se debería sentir aludido Y de ninguna manera lo hace es él Y no lo hace Porque sabe Lo está haciendo con un Con el afán de mostrar la fuerza Precisamente de estos majestuosos animales No entiendo el porqué Lo está Lo toman a pecho Que hace alusión al Rey Al King A King Pero es que en serio De verdad Todo tiene que ser en contra del Real Madrid Todo lo que en teoría Sea ya jugador o cosa del Real Madrid Se lo deben de tomar tan a pecho No entiendo Él lo deja muy en claro Aquí Él mismo lo posteó Dos votitos del Gorila De King Kong Haciendo alusión a su celebración La fuerza, te vuelvo a repetir La majestuosidad del animal Sin el sentido Sin el sentido Malo Sin ofender ni nada Es que Hay equipos Hay equipos Que desesperación Que tiene 17 años señores Y ya vamos a ver a Mundo Deportivo y Sport Hablar de Hendrik provoca Hendrik hace esto Hendrik hace gestos de Para provocar a Liverpool Es que en serio En fin Aún no llega Y ya está dando de tragar Fuerte Pero va a dar de tragar Muy fuerte Al antimadridismo Venga Venga Hendrik Ahora antes de pasar al entrenamiento Y también para que quede claro mi punto Porque creo que no fue muy claro en el asunto Lo que está haciendo Hendrik Justamente es hacer alusión A este majestuoso animal Sin hacer Sin ser De manera despectiva Tal y como lo utilizan otros Para burlarse Para ofender Para hacer Lo que muchas veces hemos denunciado Aficiones racistas Gente racista Muy diferente a como él Está haciendo alusión Al animal ¿Vale? Para que quede claro el punto Y que no haya Y que no haya un problema Ahí entre Entre lo que dije Y lo que Y lo que estaba tratando también De expresar el bueno de Hendrik Ahora Otros que ya han hecho esto En innumerables ocasiones Y que al parecer Se les iba a castigar Y luego ya no se les va a castigar Es el Atlético de Madrid Recuerden que tuvo un incidente De este tipo Con el Con el jugador Nico Williams En el partido Que se llevó a cabo Contra Contra el Atlético de Bilbao Que la grada Le comenzó a gritar Mono Haciendo sonidos De mono Haciendo alusión Precisamente De manera despectiva Con una Y con un Es que no sé cómo decirlo Bueno Con un toque Con un Acento racista Pues bueno Supuestamente Se le iba a castigar A una parte A un sector parcial De la grada Del Metropolitano Con un cierre total Y aparte con Veinte mil Veinte mil euros Por los insultos ¿No? Bueno Pues resulta Resulta que Apelación estima El recurso Del Atlético de Madrid Y que no va a haber Ninguna sanción El conjunto rojiblanco Tampoco recibirá La sanción De veinte mil euros Tras los insultos Racistas A Nico Williams El comité técnico De disciplina Atendió el recurso De Atlético de Madrid Solicitando la nulidad De la propuesta De cierre parcial De la grada Del Civitas Metropolitano Durante los próximos Dos partidos Y el conjunto colchonero No recibirá una sanción Tras los insultos Racistas Que recibió Nico Williams Durante el partido Entre los rojiblancos Y el Atlético Son unos sinvergüenzas Unos sinvergüenzas Y cada que leo Este tipo de De acciones Que favorecen Al Atlético Y a la Barcelona En cosas que son Tan delicadas Como los actos racistas Me da un asco De verdad Que no haya sanciones Definitivas Para que se ponga Un ejemplo Para el futuro El comité afirma En su resolución Que hubo colaboración Activa del Atlético Algo que considero Clave Para que no haya sanción El hecho de que fuera Un incidente aislado Protagonizado Por un único sujeto Según el resultado Acreditado Y no por un colectivo Indeterminado Permite afirmar Que concurre A la máxima diligencia Posible por parte Del club Por lo que la atribución De responsabilidad Del mismo Solo podría derivar De una responsabilidad Objetiva Que no es la prevista Normativamente Y no es admisible En el ámbito Sancionador Bla, 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 bla Palabras Y le rebuscan palabras No para tratar De justificar Esta Vergonzosa decisión De no tomar Una acción importante En contra De este tipo De 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 No lo sé Solamente lo voy a decir así Es que son una Es una vergüenza Que siga pasando esto A día de hoy Ay, ay, ay O sea Ahora resulta Ahora resulta Que Que porque tú colaboras Con el Con el Con la justicia Te van a quitar Este Estos castigos Y por qué no hubo Castigo entonces O sanción ejemplar También al club El día que pasó Lo del metro Lo de Que colgaron Un muñeco de Vinicius En el puente de Madrid ¿Por qué no hubo sanción? ¿Qué dijo el Atlético de Madrid Ese día? Me parece que todos sabemos Que el Atlético de Madrid Es apoyado por una Por ultras, ¿no? Que tiene ultras Que tiene Personas que pertenecen A barras de animación Prácticamente No lo voy a decir así Pero como si fueran Los hooligans de Inglaterra Y ahora resulta Que Que ahora sí Porque ahora sí Se le va Se le va a ayudar Porque el Atlético de Madrid Se ha comunicado En el que dice Que está Protundamente en contra De este tipo de acciones Que da una vergüenza Da una pena Y no quiero No quiero de verdad Que Que suene mal Pero Que ganas de que Hendrik vaya Y celebre en ciertas Ciertos campos de España Y con ciertas aficiones De España De esta manera ¿Ustedes se imaginan A Hendrik En el Metropolitano? O a Jermestalla Celebrando así Ese como madridista Es algo que excita Para el futuro En serio Mitad de video Y como siempre Te pido una sola cosa Que te suscribas Que te quedes aquí en el canal Que voy a seguir trayendo Mucho contenido Para todos ustedes Y que son la mejor familia De YouTube Real Madrid Pero ahora sí Vámonos con el entrenamiento A lo que nos truje Chencha Y de nuestro Real Madrid Porque Porque aparte Hay otras cosas Que comentar de Vinicius Ojito A ver El Real Madrid Para quien no lo tenga claro Ofrecerá el domingo La liga número 36 Recordemos que no pudimos Recibirla O no O no la podemos recibir Cuando somos realmente campeones Y la liga Pues tiene como Como maña Ofrecerla En el siguiente campo En el que juega El equipo campeón El Madrid no quiso Recogerla en Granada Por la situación tan delicada Que fue estar viviendo El club De un descenso Y bueno Se tomó la decisión De que la recibiera el domingo En el Santiago Berrabeu Con nuestra gente Así es que Ojito Ojito Que ese día Celebración en Sibeles Rápidamente también La convocatoria del Real Madrid Para el partido Contra Granada El día de mañana 10 y media hora de México Courtois Lunin y Kepa Portería Supongo que van a jugar Activo Courtois Carvajal Militao Nacho Lucas Vázquez Fran García Rudiger Y Fernan Mendy Saga defensiva Check Completa Centro del campo Hay sorpresa Ya lo habíamos adelantado Bellingham Cross Modric Camavinga Valverde Ceballos Y Arda Guler El turco puede que tenga otra titularidad Y cuidadito Que Chouameni Se nos cae Vamos a ver como evoluciona Ese estrés del pie Que la verdad Me tiene preocupado Y nos vamos con la parte de arriba Vamos con la parte de arriba Vinicius Rodrigo José Lu Ibrahim Díaz Venga madrista La convocatoria de nuestro equipo Ahora si nos arrancamos Último entrenamiento Antes de visitar la Granada El día de hoy El campeón de la liga Preparó en la Ciudad Real Madrid El encuentro de la jornada 35 Con foto de Rudiger Rodrigo Y Dani Ceballos de espaldas El campeón de la liga Se ejercitó en la Ciudad Real Madrid Y completó el último entrenamiento Antes de medirse la Granada En el estadio Luego los cármenes En el partido correspondiente A la jornada 35 Ya como campeones Tras comenzar la sesión Con un calentamiento articular Los jugadores llevaron a cabo Rondos y ejercicios físicos Y tácticos sobre el césped Después de disputar un partido En un campo de dimensiones reducidas Concluyeron el trabajo Con disparos a portería Y lanzamientos de faltas Choameni Y Alaba Continúan con sus procesos Con sus respectivos procesos De recuperación Como siempre Vemos el video Y después lo comentamos Venga madridistas Militao Muy bien con el equipo Jude Bellingham Muy bien El inglés Emocionado Debe estar por jugar Su primera final de Champions Vinny balón de oro Balón de oro Vinicius balón de oro Buenos disparos a portería De parte de todos Buen pase filtrado Bran García Bueno Brahim Brahim Es como una ratita O sea se mueve entre Entre todos Vinicius Muy buen pase Quien cierra Arda Guller Y luego Dani Ceballos Extraordinario Extraordinario el pase Luka Modric Jamás va a perder el toque Buena parada Rodrigo Se quita uno Y luego la definición Extraordinaria No Luquita Al parecer va a renovar Cuidado que por la tarde Les tengo noticias Muy bien la definición De todos Camavinga Que seguramente mañana Es el pivote titular Que velocidad de Vinicius Miren Para que Vinicius Para que Fede Valverde No alcance a Vinicius Es que es un Corre de caminos Y eso que Fede Es una locura En cuanto a velocidad Y es que le cuesta Alcanzarlo Que barbaridad Que futbolistas En serio Que cosa Que cosa Bien Viní Creo que el Real Madrid Y ustedes ya se dieron cuenta Está presumiendo De Vinicius Y está muy cerquita De él En cuanto a las cámaras Ojito Porque traigo también Unas cositas por ahí Mientras vamos viendo Las fotos del entrenamiento Te quiero compartir Una reflexión Como siempre Una pregunta ¿Qué motiva a esta familia? ¿Qué motiva a estos madridistas? ¿Qué motiva a estos chicos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el hambre Que tiene a todos unidos Para seguir consiguiendo Los títulos? ¿Qué es eso Que les da para adelante? Lo digo en serio ¿Ustedes cuál creen Que sea el alma Para poder Para luchar hasta el final? Pueden ser muchas cosas No lo sé La familia El ADN El amor por el club Y ahí creo que estaría Dando en el clavo Creo que todos los que están aquí Entienden perfectamente Lo que es el Real Madrid Y a su vez Tienen una responsabilidad En sus espaldas Creo Que sienten Que justamente Deben de dar todo Porque pertenecen A una familia Y esa unidad Es lo que nos lleva A conseguir los objetivos Y los títulos El luchar El uno Por el otro El estar aquí Y justamente El día de hoy En el entrenamiento Me di cuenta de ello Porque a pesar De que ya somos Campeones de la liga A pesar De que ya estamos También en la final De la Copa de Europa El equipo sigue Entrenando Con una intensidad Que pareciera El primero de la campaña Es que es una locura Tener a unos futbolistas Que día tras día Se esfuercen Por todavía ser mejores Te dejo la pregunta Y espero que también La respondas madridista Porque me encanta Saber tus comentarios ¿Te ves ganando El Balón de Oro? Sí Sí, estoy trabajando Para que ¿Con cuántos años te ves? Ay, no sé ¿Con cuántos? ¿Con cuántos? ¿En tus planes dices A mí me gustaría Ganar el Balón de Oro Con 30? No Con 25 26 Sí En plena madurez Sí No es fácil Ganar el Balón de Oro No, muy difícil Pero ya estoy jugando Con los mejores Y con 18 años Cuando Con 26 Ya voy a estar Haciendo todas las cosas Muy bien Yo creo que Y jugando aquí Con los mejores jugadores Que me ayudan siempre Dentro del campo Yo creo que Que puedo Ganar el Balón de Oro Buenos días Míster José Luis Sánchez Para Jueves de la Sexta Estamos sacando la temporada Prácticamente Si hoy se entregara El Balón de Oro Sería para Vinicius ¿Está a ese nivel? Bueno Hoy no se entrega El Balón de Oro Creo que Creo que Vinicius lo está haciendo Muy bien Le falta poco Le falta Un otro partido La final Después tiene la Copa América Creo que está muy cerca Creo que se termina bien Con la final Con la Copa América También Creo que Puede ganar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Madridistas! Adelantando ya Preparando el escenario Para un posible Balón de Oro De Vinicius Junior ¿Qué me dicen ustedes? Es que Ya no solamente Es que lo diga Que lo diga El madridismo Es que lo dicen Periodistas Lo dicen jugadores Lo dicen por aquí Y por allá Es un murmullo Que ya está comenzando A calar A sentarse A saberse En el mundo del fútbol Vinicius es el candidato Número uno Para ganar el Balón de Oro Lo dijo bien Ancelotti Creo que Mucho también depende De esa Copa América Ojalá no tuviera que ser así Pero se las gastan así Se las gastan Y si no les demuestras De manera tajante Que eres el Balón de Oro Siempre van a buscar Un resquicio Para dárselo A Lionel Messi Así es que es mejor Que Vinicius Tenga una gran Copa América Y es que Esas palabras de él Cuando recién llegó a Brasil Bueno de Brasil Se mostraba un Vinicius Tímido Incluso con los periodistas ¿No? Como que Un poquito agachado Por supuesto Con respeto Hoy por hoy Este chico Este chico Levanta la cabeza Dice Soy el 7 del Real Madrid Y voy a por el Balón de Oro ¿Qué? ¿Qué ganas carajo? ¿Qué ganas? Seguimos con la rueda de prensa De Carletto ¿Te imaginas una final Contra el Bayer Leverkusen? No sé si ayer tuviste tiempo Para ver el partido Del Bayern Leverkusen Pero volvieron a marcar Otra vez Más allá del minuto 90 Para seguir ampliando Su racha de invatibilidad Cabe la posibilidad Obviamente De que si ambos equipos Ganáis vuestras respectivas finales Os enfrentéis En una hipotética Final de la Supercopa Europa Yo me preguntaba Si te has imaginado Ese partido Y si crees Que podríamos ver 5, 6 Más allá del minuto 90 ¿Tú piensas que yo Me he imaginado Este partido De la Supercopa Europa? No creo No creo Yo Tengo en la cabeza Solo un partido Y todos sabemos Cuál es La final de la Champions League Grande Carletto Un partido A la vez Yo sé que Aunque no tenga No pueda decirlo a cámara Seguramente le encantaría Un partido Contra Contra Xavi Alonso Pero es cierto Que tenemos que ir Un partido a la vez Así es que Antes de Como yo también Hacerme Ideas mentales De vamos A jugar Una final de Europa Contra Leverkusen Hay que ganar Al gran Borussia Dortmund ¿Vale? Vamos con humildad Vamos con humildad A Wembley Pero ojito Lo deja claro Nuestro técnico El Real Madrid No son individualidades Balón de oro A perseguirlo Pero esto es el Real Madrid Que está aportando mucho Ha 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 ayudado El equipo A llegar a la final de Champions Ha ayudado al equipo A ganar la Liga Entonces esto Es el momento de Vinicius Pero más que él No quiero destacar También No quiero olvidar Lo que han hecho Los otros Porque esto Esto es el momento De Real Madrid Esto es el momento De Real Madrid Hasta Al Primero de Junio Después del primer No se sabe Puede ser el momento Del Borussia Después del primero Porque esta aporta Es un grande Es un grande También le preguntan Por el futuro De Toni Kroos Públicamente Y hoy no sabemos Qué va a hacer Kroos No sé si usted Teme que Kroos Pueda decir Que se va del Madrid Y qué sabe al respecto Bueno Antes del partido De Bayern He pensado Antes del 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 partido Contra Granada Voy a hablar Del futuro Pero Por mala suerte Hemos ganado Y tengo que Adelantar De hablar Del futuro A después La final Es un grande Insisto Es un máster En red de prensa Yo lo quiero mucho Y en un tono Más Pues más Relajado ¿Qué hizo? El miércoles Me fui a cenar Con la familia Nada especial No, solo no Con la familia ¿Eh? Solo cenar Solo cenar Sí, sí Nada especial Todo tranquilo Acabo de pasar A la final De la Champions League Con el Real Madrid Y me voy a cenar Tranquilo Eso yo creo Que es el carácter De un entrenador Que sabe Lo que viene Que sabe Lo que debe de hacer La mesura De una persona Tan exitosa En el banquillo Y que nos tiene Nuevamente en familia En una nueva final De la Copa de Europa No tengo nada más Que agregar No pensaba Que el video Se no me iba a ir A los casi 20 minutos Cuídense mucho Son la mejor familia De YouTube Real Madrid Un enorme beso Un fuerte abrazo Y a la Madrid Venga A por el Granada A la Madrid A la Madrid